a las competencias y también demostrando que cómo defendemos el escudo, cómo defendemos la camiseta, va todo de la mano. ¿Sienten que el Mundial fue un punto de inflexión, un antes y un después? Claramente, la visualización hoy por hoy es gigante. Creo que ninguna se esperaba que pase esto. A nivel equipo creo que también crecimos muchísimo. Demostramos que tenemos mucha actitud. Si bien los partidos no se ganan solo con eso, pero bueno, estamos en crecimiento y creo que vamos a volver al próximo Mundial. Mariana Larroquete es una de las grandes goleadoras que tiene el fútbol femenino de la Argentina. En la Guayurquiza la rompió en las dos últimas temporadas, pero acá te tuviste que poner el overall. Carlos dijo, bueno, hay que bancar ante Japón e Inglaterra. Había que jugar un costado. Florencia Bonsegundo también fue hacia un costado. Delanteras acostumbradas a estar muy cerca del gol. Ese sacrificio fue el de todas. Entender que Japón, último subcampeón del mundo. Inglaterra, número tres en el ranking de la FIFA. Había que hacer un trabajo extra, no el que hacen habitualmente. ¿Lo entendieron así? Sí, claramente. El planteo era ese. Tratar de cuidar el arco y por ahí buscar un poco más de contra. Pero bueno, las situaciones fueron que, como vos decís, las delanteras también tenían que ayudar a defender. Era y es un trabajo muy sacrificado para nosotras, pero lo entendimos y salió muy bien. Si les preguntaban en la previa, ¿cuáles eran las expectativas o cuál era el objetivo? ¿Cuál era? En la previa, antes del Mundial, el objetivo. Nosotras nos conformamos con... Pasar a octavos. Sí, obvio. Y se vio reflejado que queríamos ese pasito a octavos. Pero bueno, no se nos dio. Creo que trabajando... Vamos a llegar al próximo Mundial y lo vamos a lograr. Con la actitud que se entregó. Con la tremenda actitud que demostraron. Nathalie Juncos nació en Detroit, en los Estados Unidos. Y bueno, decidió hace mucho tiempo representar a la Argentina y jugar, ir y venir y estar presente. Y ahora no tenés club, pero entrenaste para formar parte del equipo. Es más, casi que era un pedido tuyo formar parte de esta selección y hiciste todo el esfuerzo para estar. ¿Cómo lo viviste? Digo, representar a la camiseta que imagino es... A pesar de que no naciste aquí, tu país de devoción. No, un sueño... Un sueño completo. Es... Siempre quería representar a Argentina. Cuando recibí mi primera camiseta, tenía siete años más o menos. Y dije, bueno, quiero ser como mi mamá, mi papá, representar a Argentina también. Fueron Lampiades y todo. Y quería hacer la misma cosa. Y... Para estar ahí representando a Argentina en el Mundial fue un sueño completo. Como dije, lindo. ¿Cómo fue tu contacto con el entrenador? ¿2010, 2011? ¿Le escribiste? Sí, fue... ¿Cómo fue ese primer acercamiento? 2010, estaban jugando en facultad en Estados Unidos, en Houston. Y... Con la ayuda de con mi mamá, mi papá obvio. Escribimos a Carlos y... Pregunté si podía tener un... Un tryout, algo para probarme con la selección. Fui a entrenar con el Sub-20, en diciembre de 2010. Y de ahí no tenía mi papel todavía completo, pero... Después que... Nos ocupamos del pasaporte... Sí, es como paso de paso. Fue, probé, me dijo, sí, está bien. Terminó tu... Entiendo perfecto. Perdón, estoy bien. Y bueno, terminó con final feliz. Pero bueno... Terminó con final feliz. Sí, al final tardamos como cuatro años a terminar las papeles. 2014, 2015. Ahí oficialmente fue Argentina también, el estadounidense. Y... Bueno, de ahí... El orgullo de que iba a ser el final. Sí, me quedé a... Me quedé a Argentina para tener... Para siempre. Ni hablar. Para jugar de vuelta. Dani, a todos les comentamos que en el partido cuando Escocia iba ganando 3-0, en ese momento que parecía ya decretar que el resultado estaba terminado, ingresó la más chiquita de todas. Y le dijeron, me imagino, le dijiste, Carlos, hacé lo que sabés hacer, encararlas como en Lugano, directamente a las escocesas. Y Dalila Hipólito le hizo caso a Carlos y a sus instintos de ir para el frente. Metiste un paseo gol, cambiaste la fisionomía del equipo. Bueno, y a tus 17 años, ¿cómo era un mundial estar en París, en el Parque de los Príncipes y meter de lleno a jugar un partido que fue histórico por el 3-3? Sí, bueno, fue algo muy lindo, una experiencia única. Bueno, me llevé muchas cosas buenas. Agarré todo lo bueno de la jugadora, compartí con jugadoras de excelente nivel. Que no sé si voy a tener la posibilidad y la oportunidad de volver a compartir. Pero hoy en día, llevarme todo eso me suma de experiencia y si Dios quiere y bueno. Va a ser el primero de muchos. Claro, sí. Esa es la idea, ¿no? En la cancha no se te notó, pero temblar un poquito las piernas cuando teníamos que ingresar al campo, nada. No, no, la verdad, sinceramente, antes del partido, bueno, estuve tranquila, ansiosa, muchas ganas de jugarlo, de verlo, estar ahí en el banco alentando. Como todas, poniendo toda la fuerza, que se dé lo mejor, el resultado para pasar octavos, pero bueno, nada. Estaba tranquila, mirando el partido, buscando los puntos débiles, del contrario, hoy analizando todo y estando atenta. Esperando a que el técnico nos dé la oportunidad cualquiera, como siempre, preparada y bueno, estaba tranquila. Y le hiciste muy bien. La competencia ha sido ardua, ¿no? Para armar el plantel, digo, hay muchas jugadoras que juegan en el extranjero, hay muchas jugadoras del fútbol femenino. La Guay Urquiza es el equipo, viene de ser campeón, viene de ser campeón, le ganó a River. Y lo decíamos aquí en el programa hace un par de semanas, un poco más. Bueno, ¿cómo ha sido estar en el equipo con aquellas compañeras, Arianna, que tenés en el día a día, en la competencia de la Guay Urquiza? Y las nuevas, las que llegaron, las que conocías de la selección, pero que bueno, que se fueron sumando, viniendo de Europa, de Colombia, de otros lugares. Bueno, a mí justamente me tocó compartir habitación con Dalí, que es de arriba. ¿Le dabas consejos o no? Bueno, que habíamos jugado una final, la hacía poco también con ella. ¿En ese 4-0? Sí, bueno. Y nada, compartir también la habitación con ella, que justamente lo que estaba contando recién, me decía que ojalá el DT me dé 10 minutos de partido, que tengo muchas ganas de entrar y le llegaban mensajes de la familia, que dale, que te ponga, que entusiasmaban para cuando le toquen ese día, le llegue ese día. Así que, nada, y vivir con las demás compañeras que están también jugando en el extranjero también es lindo, porque ellas también aportan un montón de su experiencia y nos ayuda a nosotros a progresar día a día también. Hay historias de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Quiero preguntarle al entrenador, ¿cómo haces para equiparar todo un plantel con muchas chicas que trabajan, que tienen ocupaciones, que son madres? ¿Cómo se hace para preparar un Mundial? No es sencillo, más que nada, como digo yo, las que quedan en el banco de suplentes. Ese es el punto más difícil, porque las que juegan siempre están contentas, y las que están afuera quieren entrar, y está muy bien que quieran entrar. Así que hay que balancear eso, y hay que ir viendo el esfuerzo que se ha hecho en estos partidos. A veces hubo que hacer cambios por el desgaste que hubo de ciertas jugadoras. Pero lo más trabajoso es las chicas, quien sabe que, entre comillas, no entran dentro de los once, y hay que tenerlas ahí permanentemente apuntarándolas, ¿no? Porque yo siempre le digo, estén preparadas, porque en cualquier momento van a entrar. Bueno, así sucedió el último partido. Y bueno, Solana, formaste parte del plantel, estuviste ahí atrás, en esa Vanina Correa, que es una institución ya dentro del fútbol femenino de la Argentina, y más aún después del Mundial. Contanos un poquito cómo fue vivirlo todo, ¿no? Viniste de Tucumán, estás aquí ya en Buenos Aires desde hace un tiempo, formaste parte de la Selección Sub-20, y bueno, fue tu paso, y tenés todavía 20 años para mucho futuro en la Selección. Contanos un poquito cómo lo viviste desde ese lugar, y qué te pareció lo que hizo Vanina, el soberbio en cada uno de los partidos de la Argentina. No, la verdad que me puso muy feliz Vani, porque hizo partidazos, nos salvó muchísimas pelotas que prácticamente eran goles, y la verdad que me puso muy feliz por ella, obviamente. Y con lo que dijiste de tener compañeras en Hawái, creo que a mí también se me hizo un poco más fácil el adaptarme, porque había muchas chicas que yo no conocía, y también en ese sentido se me hizo un poco más fácil. Quiero preguntarles a las chicas, porque hay mucha gente que está del otro lado, y dice, pero estas chicas pueden vivir del fútbol, o no pueden vivir del fútbol. Tienen que trabajar, tienen que hacer un millón de cosas para poder dedicarse a... Bueno, quiero que cada una cuente qué es lo que hacen, si pueden de lleno volcarse en el fútbol, o también tienen que hacer otras actividades para poder ganar plata. Bueno, a mí hoy me toca vivir una realidad distinta a alguna de ellas, porque estoy jugando en el exterior, y entonces... En Sevilla, España. Claro, entonces yo vivo hoy, vivo del fútbol, pero también estuve en mi momento que tuve que trabajar para poder ir a entrenar, para poder pararme el colectivo hacia el entrenamiento. El club siempre aporta un viático, pero que no alcanza, y más con los gastos que uno tiene de ropa, botines, son muchas cosas que necesitamos que la verdad que no nos alcanzaba. Entonces, uno no se puede dedicar 100% al deporte. Le tenés que levantarte 7 de la mañana, tenés que trabajar 6 horas, para luego ir a entrenar, ya estás cansada, comes mal, eso influye mucho en lo que es la preparación, y uno no se puede entrenar al 100% en un entrenamiento cuando estuvo toda la mañana parada trabajando. No, es imposible. Bueno, tu experiencia es distinta de la del resto, pero ustedes me imagino que sí tienen la necesidad, a lo mejor, de buscar una alternativa, más allá de si trabajan o no, en algunos casos por las edades no lo sé. Pero, digo, ¿cómo viven ustedes el día a día? La que quiera. No, de mi parte, bueno, tengo a mi familia que todavía vivo con ellos, y me banca, pero estoy estudiando, así que es básicamente lo mismo levantarme a las 6 de la mañana, cursar toda la mañana para después ir a entrenar educación física. Pero bueno, tengo la suerte de vivir con mis padres, en algún tiempo también trabajé, pero ya no me daba el cuerpo, no me daba la vida, era cursar, entrenar y después salir, ir a trabajar. Así que era muy difícil. También tuve la oportunidad de vivir del fútbol un año, y creo que es un cambio muy bueno. Yo lo viví y creo que ahí pasé por mi mejor momento. Dedicarme solamente a esto, creo que todas tendríamos que tener esa oportunidad. Ojalá. Sí, les voy a hacer una pregunta y la piensan, porque vamos a sacar un estadito a Carlos, y me tienen que contar cómo eran las redes sociales, pues explotaron cada vez que ponían redes sociales, las fotos que hicieron, quién ponía la música, quién era la más divertida, toda la habitación. Después vamos a hablar estrictamente de los futbolísticos, con Carlos Borrelo, porque vamos a hacer una pausa. Dani, en Somos Argentina están ellas, las que hicieron historia en el Mundial de Francia. Hablamos de la selección femenina de fútbol, un gran orgullo que tenemos, y que seguiremos lógicamente con ellas tras la pausa.